Mantango Goten y Trunks estaban listos para ver la transformación del Super Alvanil 3 Es ahí cuando se transforman en los Minis Alvaniles para aprender de su padre ¿Están listos para trabajar? ¿Así puedo jubilarme? Sin embargo, Babidi junto a su hijo, el Kabataz Mashin Buu Estaban viendo cómo reconstró la ciudad la cual había destruido tras una mala maniobra Mashin Buu Pero Picoro y Goku se quedaron ahí pensando en qué hacer para poder enfrentar a estos dos sujetos Escúchame Mashin Buu, ¿puedes dejar de boludear por favor? Es ahí que Trunks no sabe qué hacer y simplemente se tira un pedo Amigo, ese salió con sorpresa, ¿acaso tiene los pantalones sucios? Escúchame Goku, más vale que los hagas trabajar a los niños porque ya son grandes y tienen que trabajar delvaniles No lo sé Bulma, apenas tienen 8 años, pero estoy seguro de que saben perrear igual que su padre Picoro Espera Wabachin, apá, ¿no te lo esperabas? No, me encargaré de derrotar a ese sujeto, es un buen niño y no me simpatiza Mashin Buu y Babidi se dirigen a la capital del oeste, pero de pronto Goku apareció Entonces le mostraré la transformación que supera los poderes del Super Alvanil Ordinario y el Super Alvanil más fuerte Hoy presentamos Mondongo, Aparece el Super Alvanil 3 Oh my God No entendimos que supera los poderes del Super, ¿quién sabe qué? No entiendo qué es lo que quieres decirnos, son solo patrañas Mashin Buu acaba pronto con este sujeto y vayamos cuanto antes a la capital de oeste Zoparin se indica todo lo contrario, no tiene pinta de un capataz Tiene pinta de un alvanil ordinario, que come torta y toma coca Tengo que detenerlo urgente, debo detenerlo para que ese pendejo de Trunks recupere el radar del dragón Oh no, Goku piensa mostrarle el Mondongo, esto es terrible Oh Dios, espero que Trunks haya llegado ya a la Corporación Cápsula No, está a medio camino Pinche pendejo este Trunks, se quedó paralizado el huevón Ahora, ¿qué vamos a hacer? No va a buscar radar y estamos hasta la remanija, papá No quiero hacer esta transformación porque agotará todo mi ki de alvanil Y tendré que tomar más pan con coca Y no quiero Ah, este es el ki del papá de Goten Es un ki sorprendente Esta técnica que usó es la famosa teletransportación Ya fue, traeme el pan con coca Vi por el pan con coca de una buena vez Sí, está bien ¿Qué es eso? ¿A quién se lo estabas diciendo? No es nada especial Es posible que ese señor tenga casi la misma fuerza que mi papá Parece que tienes algo planeado, pero te advierto que será malo Así es ¿Ya eres normal? ¿Te resignaste? No, te equivocas Solo quiero mostrar de cómo es la transformación del super alvanil legendario ¿Eres super? Déjate de tonterías A nosotros no nos interesa eso Expira y ya verás Pon atención, así es como estoy normalmente Y este... Es el super alvanil legendario Pero tengo algo más El super alvanil legendario 2 Tengo que admitirte que este es mucho más fuerte que el primero Y requiere mucho más panes con coca para poder mantener este poder Hará una transformación donde supere los poderes del super alvanil ordinario Estás mintiendo, Goku No te creo Es imposible superar ese poder Y esta... ¿Qué piensas hacer, Goku? Y esta transformación superará los poderes del super alvanil fase 2 ¿Qué piensas, Goku? Si haces esa transformación, tu estancia en la tierra será más corta Recuerda que tienes un límite de tiempo para poder estar ahí Si haces esa transformación, tu estancia en la tierra será más corta Recuerda que tienes un límite de tiempo para poder estar ahí Está incrementando su ki rápidamente ¡Papá! ¿Esto qué significa? Es sorprendente Ahora sus poderes se incrementaron más que antes Es... es verdad Debo darme prisa Nooo... Nooo... ¡Aaaaaah! 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 ¡Detente! ¡No lo hagas, Goku! ¡Aaaaaah! 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 Toda la Tierra está temblando, no puedo creer. Con que este es el verdadero poder de Goku. ¡Aaaaaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aaaaaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Karri ¡Aaaah! ¡Me impresioné! Oh my god, esto va a ser épico, papus! Mandongo! Mandongo!